Saludos family y bienvenido a mi canal. Hoy es el primer día de compras de Walmart del 2021. Hoy estamos a 2, hoy es sábado 2, así que vamos a ver lo que voy a encontrar. No pienso comprar muchas cositas, aquí tengo una listita y entonces por aquí vamos. El día, no estoy con abrigo, es un día ventoso como ven. Y entonces voy con parte de mi familia, la otra parte que es mi hija, mi otra hija, mi otra nieta y bueno, nada más vamos 2 y 2. Así que vamos a ver que vemos hoy, que ofertas hay económicas y vamos entrando. Para allá va uno de mis hijos que ustedes han visto ya en los videos, family. Así que vamos a ver. La primera cosa que comprar en Walmart es tilapia pescado, salen 7 veces y pico. El estuche ahora lo voy a hacer también, lo voy a limpiar. Estas eran las cosas que compré. Compré este paquetico de 4 velas. También tengo comprado, muy importante, el limón con jengible, ginger. Este es ginger, el limón para el catarro, para lo que sea, un tecito de estos muy rico, family. Así que se los recomiendo. Compré en este de chocolate. Agua saborizada. Aquí, por aquí tengo uva. Por aquí están los frijoles negros en lata. De la marca Walmart. Están en 68 centavos estos frijoles. A veces están más rebajados. Por aquí compré las espinacas. El aceite de... De oliva de la marca Walmart. El puré de tomate. Este puré de tomate sale como en 2.90. Esto es muy bueno. Yo lo compro mucho para los espaguetis. Aquí en la casa le gustan. Y a mis nietos. A ver si otra cosa está bien. No tengo abierta por acá. Ok. Tengo que mirar ahí. Por ahí está el Pikachu. De mi nieto. Vamos a ver. O compré los caramelitos estos para el catarro family. Que son muy, muy buenos. Esto es para nasales. Así que se lo... Si nunca lo han comprado. Se los recomiendo. Yo los utilizo. Toda mi familia aquí los utiliza. Pero son súper, súper muy buenos. Tienen analgéticos. Y... Saben muy rico. Eh... Compré café. La llave. Compré queso. Ahora todo esto va limpiadito. Yo le pasé el huelpe cuando lo iba montando en el carro. Pero ya después ya yo lo acomodo family. Compré queso parmesano para los espaguetes que a mis nietos. Aquí a la familia le gusta mucho. Esta... Sigo con la marca de Walmart. ¿Por qué la marca de Walmart? Porque realmente familia es muy, muy económica. Compré ketchup. El ketchup para la comida. Las papas. Aquí también lo utilizamos mucho. Oye este. Este aceite de oliva. Esto. Muy bueno también. Este sale en 2.90. Espaguetis. Aceitunas. Estas aceitunas están a dólar de manzanilla. Me gustan mucho. Seguimos con la marca Walmart. Así que es muy recomendable family. El aceite de aceituna. Está rellena con ají. Muy rico. Aquí compré zanahoria. Tengo compré dos paquetes de zanahoria. Compré fresas. Compré pirachú de mi nieto. Porque el otro no lo toma. Quiere decir Puchito no come. No toma pirachú. Este es de banana. Es de plátano. Compré estas apple. Estas manzanas que me gustan así. Por eso las compré solas. Salteadas. Dije a mi esposo de ponerlas ahí salteaditas. Porque son muy, muy ricas. Entonces para el cabello del pelo. Compré este shampoo. De aceite de oliva con aguacate. Wow, miren esto. Qué bueno. Esto salió en 3.70. Yo ando con la listica family. La listica la tengo ahí. Compré este alcohol. Que ya no teníamos aquí en la casa. Es muy importante tener alcohol acá. Para cualquier situación herida o lo que se presente. Es muy bueno. Compré el enjuague bucal. El antiséptico. Yo de todas maneras. Si quieren ver los precios. Aquí están los precios family. A ver. Aquí el alcohol salió. Mírenlo aquí en 1.24. Vieron. Aquí yo tengo todos los precios. A ver. Bueno. Ahí yo le estoy enseñando. El lenguaje bucal. Sale en 2.98. 2.76. Bueno. Más o menos ahí. Para que tengan una idea. Yo en esas cosas gasté. 3.188. Así que fui. Fui. Es muy económico family. Por eso fui buscando. 3.98. 2.97 centavos. Que es el olor. Voy. Déjame ver. Si se lo enseño por aquí. Family. Miren. Esto vale. 97 centavos. Que esto es un olor. A fresco. Muy rico. Compré. Gaze. Que es suavitario. Para la ropa. Compré esto. Que es también. Esto es un desodorante. Para. Para el baño. Que me gusta. Esto sale en 67 centavos. Compré un light soul. Que es un limpiador. Para. Antibacterial. Mirenlo acá. Es un limpiador. De olor. Para la casa. Para donde usted. Que lo que quiera. Lo que quiera. Usted utilizar. Limpiar. Ahí voy por acá. Compré el acondicionador. También. Tremex. Muy bueno. Family. Miren acá. Este es acondicionador. Tremex. También salió como en 3 pesos y pico. El y pico es 80. A ver. Vamos a ver cuánto sale el y pico. Para no decir y pico. A ver. 3.97. 3.97. Gay. 3.94. El abocado de champú. Y 3.98. 3.98. Aquí voy con la piña. Azúcar. O compré jabón antibacterial. Miren. Este jabón. Recomiendo este jabón mucho. Este es antibacterial. Mirenlo. El dial. Es muy bueno. Family. Por eso se los recomiendo. Esto es para las heridas. Para la piel. Muy, muy, muy bueno. Ahora mi hija que está operada. Que tengo un nuevo nieto. Ustedes saben que parió. Es bueno para la herida de ella. Porque ya le hicieron cesárea. Bueno. Sin contar con press. Chique Orbit. Que son muy. No tienen azúcar. Y este también es sin azúcar. Aquí lo dicen. Miren. Sin azúcar. Esto también me gusta. Casi siempre. O siempre los compro sin azúcar. Compré aquí es. El arroz. Este es una. Ah mira. Compré. El jamón este. Con salame. Dale 6.90. Creo que salió. Este. El jamón con salame. Este jamón. Con salame. El paquete de arroz. Bueno. Anyway. Todo eso. Bueno. Family. Estas fueron las completas. Que hice también. Con. Pre. Para mis nietos. Mira. Esto. Con yogur. Con. Con las. Miren que rico. Esto a mis nietos le encantan. Con este. Yogur de plátano. También. De. Monito. Banana. A mis nietos le gustan mucho. Wow. Yo creo que no se me olvida nada. Y si se me olvida otra cosita. Bueno. Ni se deben de por el bultipo. Esas fueron unas compras que hice. Este. Este fue la primera compra que hice ahora. En el dos mil. Veintiuno. También volví a comprar un. Otro jamón. Este jamón lo compramos muy seguido. Este me gusta mucho. También de la marca de Walmart. Este con salame. No es la marca Walmart. Por eso salió más caro. Vieron. La diferencia. Pero. Dicen que está muy muy bueno. Nada. Ah. Compré también. Este de manzanilla. Que siempre. Compro Family. Aquella pequeñita completa que hice. Con. Que tengo ahí. Que ustedes van a ver algo. No sé. Si saldrá. Pero bueno. Este es la compra más grande que iba a hacer. Una de ellas. Así que. Espero que les haya gustado. Trato siempre de que. Comprar lo más económico. Y bueno. Y le enseño. Para que vean que ahí la agua. Es más práctico. Como digo yo. Que es la tienda del pueblo. Porque ahí tú vas. Y cuentas de todo. Un poquito. Sacan. Muy protegido. Usen mascarilla. Lávense las manos. Busquen. Busquen lo que sea. Agua con limón. Agua con vinagre. Ustedes desinfecten todos los artículos. Si no tienen al alcance. Como wipers. O esas series de cosas. Que a veces no tenemos al alcance. Y vamos a pasarle un palito. Como yo no te dije. Por acá. Con detergente. Con vinagre. Y eso era todo. Family. Comenta. Me harás feliz. Comparte mis videos. Para que otras personas puedan comprar. O puedan encontrar. Lugares así como Walmart. Y algunas series de tiendas. Que yo voy buscando. Rebuscando. Lo más económico. Family. Nos vemos en el próximo videito. Comparte mi video. Manito arriba. Activa la campanita. Si. Para que YouTube te notifique. Cada vez que yo subo un videito. De compras. O lo que hago. En el día. Nada family. Bye bye. Los quiero. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.